Para mí es un gusto presentar al doctor Gabriel Bengoetchea, doctor en física de la UBA, investigador adjunto del CONICET, con lugar de trabajo en el GIAFE, integrante del grupo de teorías cuánticas y gravitación del instituto, trabaja en modelos de energía oscura y cosmología inflacionaria, también es el secretario de divulgación del GIAFE y uno de los coordinadores de las reuniones de Cosmoal. Y hoy nos va a hablar de la descripción cuántica del universo temprano. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes en el Zoom y también a quienes luego nos van a seguir por el canal de YouTube del GIAFE. Bueno, hoy quiero contarles acerca de algunas ideas que están detrás de algunos trabajos en los que estuve involucrado en el último tiempo, fundamentalmente en colaboraciones con Gabriel León, con Daniel Sudarsky, Elías Ocón, Kili Perth, John Alandao, Pedro Cañate y Mauro Mariani. Estas ideas tienen que ver con tratar de entender un poco mejor el proceso por el cual se habrían generado las inomogeneidades primordiales durante una etapa temprana del universo que llamamos inflación. Bueno, la mayor parte de la charla va a estar orientada a contarles cuál es el problema de investigación que está detrás y hacia el final les voy a mencionar rápidamente algunos de los trabajos recientes. Bueno, déjenme comenzar con estas frases de dos de los padres de la física cuántica, Heisenberg y Born, quienes sostenían que la física cuántica nos dice que hay una línea entre el observado y el observador, por lo tanto la ciencia debe limitarse a lo que se observa. Que debemos renunciar a una teoría completa, objetiva y realista del mundo. Bueno, con estas frases que son un poco como el trasfondo filosófico de lo que va a estar detrás de toda la charla, hacia el final, de alguna manera, con el trabajo que hacemos nosotros, vamos a intentar desafiar por lo menos algunos aspectos de estas ideas. Bueno, en las primeras diapositivas déjenme contarles un poco el marco así en palabras, el marco de qué trata esto en palabras. Alan Gutt, a principios de los 80, y sucesivamente otras personas, como las que están mencionadas ahí abajo, Mujano, Hawking, propusieron un brevísimo periodo inflacionario de expansión acelerada, en una época muy temprana del universo, para resolver ciertos problemas que tenía el modelo tradicional del Big Bang. Problemas de los cuales yo no voy a hablar en esta charla, pero sí de lo que voy a hablar es que este modelo también explicaría la generación de las semillas primordiales en el universo temprano, que son las semillas que dieron origen a todas las estructuras que hoy nosotros observamos. Básicamente la idea de inflación es agregar una fase acelerada al principio del universo que permita conectar todas las regiones en nuestro universo observable, que atrasen el tiempo todas las regiones de nuestro universo observable permitan estar causalmente conectadas. Esto lo hacemos introduciendo un campo escalar al que llamamos Inflatón, cuya densidad de energía potencial, pensamos que dominó al principio del universo, y a través de las ecuaciones de Einstein, eso nos da una expansión acelerada, esa expansión acelerada tiene que durar un tiempo finito, por lo tanto tiene que terminar, y el marco teórico de este tema tiene que ver con la teoría cuántica de campos en espacios-tiempos curvos, que es justamente la relativa general. Como les decía, inflación, más de generar esta expansión acelerada, se supone que es el mecanismo que permite explicar el origen de las semillas cósmicas. Las flutuaciones cuánticas por generar se aparecieron en un trabajo de Saharoff en 1965, fíjense que en 1965 es también el año en el cual se detectó el fondo cósmico de microondas, así que esto arranca más o menos en esa época también. Como les decía recién, la versión más moderna que tenemos de la década del 80, con estas personas que les mencioné recién, fundamentalmente con Mohanoff, Alan Wood, Hawking, Steinhardt, bueno. Entonces, la versión estándar, la versión estándar para la explicación de cómo surgieron estas perturbaciones iniciales, son las siguientes. Esta sería la idea. El campo infratón tiene fluctuaciones cuánticas, el espacio-tiempo siente esas fluctuaciones, y entonces a través de las ecuaciones de Einstein, de la relativa general, aparecen perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo. Se hace una descripción cuántica de estas perturbaciones, se elige el estado cuántico, el vacío inicial, y entonces inflación nos da un mecanismo que relaciona la curvatura del espacio con las fluctuaciones de los campos de materia, en este caso el inflatón. Bueno, se calcula cómo es la evolución en el tiempo, y obtenemos lo que deberíamos observar hoy en el cielo según nuestra predicción. Entonces, es así que evolución gravitacional a partir del estado inicial dado por el mecanismo de inflación, parece que efectivamente no lleva a lo que nosotros observamos. Estas simulaciones numéricas, por ejemplo, con estas condiciones iniciales, tendrán la estructura que nosotros observamos en el cielo. Y por otro lado, están también las observaciones del fondo cósmico de microondas. Ustedes sabrán que hay satélites que ya han hecho mapas exquisitos del fondo cósmico de microondas, como ese que está ahí, que estoy mostrando aquí, en donde estas diferencias de colores tienen que ver con pequeñísimas diferencias en las anisotropías de esta temperatura, son de la hora de 10 a la menos 9, y entonces uno hace una descripción teórica de eso a través de armónicos esféricos. Entonces, lo que quiero decir es que fíjense que estas cantidades, estas variaciones en la temperatura, están codificadas en unos coeficientes, los coeficientes ALM, son los coeficientes de este desarrollo multipolar, y estos coeficientes son, como digo, los que tienen la información observacional, la información de estas anisotropías de la temperatura. Los coeficientes, luego nosotros nos armamos lo que se llama el espectro angular de las anisotropías, de mucha forma tiene, como esta que aparece en esta figura, en donde en el eje vertical están las diferencias de temperatura, las anisotropías, y en el eje horizontal, está el multipolo de este desarrollo multipolar, que esencialmente lo que tiene que ver son las escalas con las que uno hace estas observaciones. Del lado izquierdo de esta gráfica están las escalas angulares grandes en el cielo, de hecho, ese pico que aparece en color rojo es aproximadamente un grado en el cielo, y del lado derecho están las escalas chicas, los tamaños angulares chicos en el cielo. Bueno, esos son los datos observacionales con los cuales uno tiene que, bueno, armar un modelo para explicar esto. En las próximas cuatro diapositivas, déjenme presentarles algo del tecnicismo este para presentarles los personajes que van a estar a lo largo de toda la charla. Como les decía, para el mecanismo de inflación introducimos un campo escalar, que está, suponemos, mínimamente acoplado a la gravedad, en un fondo, en un espacio-tiempo, tipo primas o vaso-bóquer, es otro con la homogénea. Al campo, este inflatón, lo separamos en su parte homogénea, y perturbación, la parte de la homogénea. Estas perturbaciones inducen, vía las ecuaciones de la relatividad general, perturbaciones en la métrica, como esta que, como se escribí de esta manera que estoy mostrando acá, y en donde esta cantidad que aparece aquí, sí, es la perturbación a la curvatura, la perturbación a la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, de manera estándar, la cuantización se realiza tanto en las perturbaciones del inflatón, la cantidad que está acá, como en las de la métrica. O sea, hay una cuantización conjunta de los dos tipos de perturbaciones, tanto de la materia del inflatón como del espacio-tiempo. Ese campo que unifica estas dos cosas se llama la variable de Mohano-Sasaki, que se establece que está aquí, entonces ven que combina las perturbaciones del inflatón con las de la métrica. Bueno, luego se realiza la cuantización de manera estándar, promoviendo operadores de campos, estableciendo las relaciones de comunicación, uno descompone este campo en modo de descubrir. Bueno, después hay que elegir el estado de vacío en el cual uno va a hacer estas puertas, la elección es el estándar, es elegir el vacío, lo que se llama el vacío de Bush-Davis, que enseguida voy a comentar sobre esto, es parte del eje central de la charla, esto. Pero bueno, la conclusión de esta diapositiva es entonces que notemos que tanto el espacio-tiempo de fondo de Robinson-Walker es otro poliomogéneo, como el estado de vacío de Bush-Davis son perfectamente isotropos y homogéneos. Bueno, luego lo que se hace es circular de manera estándar, estoy haciendo la descripción de cómo es el planteo estándar de esto. Bueno, luego se calcula entonces la función de correlación cuántica de dos puntos en el estado de vacío, de esta manera que está ahí, las anisotropías del fondo cósmico de microondas están relacionadas con la perturbación a la curvatura, son proporcionales de esta manera, y de la descomposición en armónicos esféricos para las anisotropías de la temperatura, estos coeficientes ALM que les mostré recién, son las cantidades observadas y uno los puede escribir de esta manera que está dando. Entonces fíjense que quedan relacionados los ALM con la perturbación a la curvatura del espacio-tiempo. La conclusión de esta diapositiva es entonces que inflación nos da un mecanismo para relacionar la perturbación primordial de la curvatura con las fluctuaciones cuánticas de los campos de materia al comienzo de la unidad. Luego se procede de manera estándar a hacer esta identificación, identificar este objeto cuántico, esta función de correlación cuántica de los puntos en el estado vacío por una cantidad clásica, por un promedio de ensambles clásicos. De esta asociación uno puede calcular lo que llamamos el espectro de potencias para las perturbaciones escalares y dar una predicción para estos modos de Fourier y calcular el espectro angular esperable para el fondo cósmico de metros, así de esta manera. Entonces fíjense que este espectro de potencias, esto que está acá en rojo, está P de K, es el espectro de potencias que uno calcula teóricamente, es la información, la condición inicial que nos va a dar inflación, luego va a venir toda la física del plasma que nos dice cómo después de inflación evolucionó todo esto hasta el día de hoy y entonces estos coeficientes CL son el espectro angular que nosotros esperamos observar en el cielo y compararlo con los datos observacionales. Cuando comparamos con los datos observacionales, este por ejemplo es el mapa que hizo el satélite Planck entre el año 2013 y 2015, esto nos traducimos al espectro angular, nuestra conclusión cuando uno ve el ajuste de los datos que son estos puntos rojos que tienen incluidas las barras de roya, cuando comparamos eso con nuestra predicción teórica que es la curva verde, nuestra conclusión inmediata es que el modelo cosmológico es un éxito, como que no hay más nada que hacer porque el ajuste es perfecto, de hecho esta curva verde es esencialmente lo que nosotros llamamos Big Bang, esa curva verde contiene toda la física involucrada desde inflación hasta el día de hoy en todo lo que pensamos que le pasó al universo. Así que bueno, pareciera que está todo fantástico. Hay un punto que lo pasé por alto, digamos, o uno podría pasarlo por alto y es que yo mencioné una identificación entre un objeto cuántico, la función de correlación cuántica en el estado de vacío con un objeto clásico, la perturbación a la curvatura. El punto es cómo es esa transición porque fíjense que los coeficientes que contienen la información observacional y los ALM están relacionadas a la perturbación a la curvatura y eso es un objeto clásico, no es un objeto cuántico. ¿Cómo es que pasamos de un objeto cuántico a un objeto clásico? Bueno, la respuesta estándar cuando los modos que uno deja el rollo al campo en estos modos de furies o la longitud de onda se hacen más grandes que la radio de Hubble, estas perturbaciones de alguna manera se hicieron clásicas, como que se hicieron más grandes que ese tamaño, así arbitrariamente y se hicieron clásicas. Y por otro lado se hace esta asociación de la perturbación clásica se la asocia con un objeto cuántico de esta manera, diciendo este objeto clásico de la perturbación a la curvatura está asociada con las fluctuaciones cuánticas en el estado de vacío. Esta justificación esencialmente está basada con algo que se llama de coherencia cuántica, de lo cual yo no voy a mencionar nada, se pasa en una charla entera de esto, y con otras cosas como el squeezing de estos modos o muchos mundos que es una interpretación de la física cuántica, esta es más o menos la versión estándar, entonces fíjense que este es el punto clave de la charla es asociar las perturbaciones que surgen en el momento de inflación, en la fase de inflación, las perturbaciones clásicas están relacionadas con lo que llamamos las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón en el estado de vacío. Hacer un paréntesis para mostrarles un problema que tiene la física cuántica y es el siguiente, que si la física cuántica es universal, o sea, la podemos aplicar a todo lo que existe dentro del universo, en particular lo que podemos aplicar al universo, la pregunta es ¿por qué no se observan superposiciones macroscópicas de estados? ¿Por qué no se observa ahí? En el famoso ejemplo del famoso experimento pensado de Schrodinger que data del año 1935 en donde él dice bueno, supongamos que tenemos una caja cerrada, sin ventanas, y dentro de la caja ponemos un dispositivo atómico, un átomo radioactivo, descrito por la física cuántica en donde uno puede calcular después de cierto tiempo cuál es la probabilidad de que ese átomo decaiga, y supongamos que al cabo de un cierto tiempo tiene 50% de probabilidades de decaer, y 50% de no decaer. Bueno, pero dentro de la caja también hay un martillo, hay un frasco que tiene un veneno, y ponemos también un gato, un gato de suelta. Bueno, si la física cuántica es aplicable a todo, es universal, entonces la física cuántica nos dice que tanto el dispositivo del martillo, el frasco, el veneno, y el gato tienen que estar entrelazados. Si yo por ejemplo quiero describir una propiedad del gato, llamémosle la propiedad viveza, que tiene dos posibles estados, vivo o muerto, dos posibles valores, vivo o muerto, esa propiedad va a quedar entrelazada, y el estado más general, objeto gato, es una superposición, que sepa que es una superposición, pero el estado más general para la física cuántica, un estado perfectamente válido, es una superposición de, para la propiedad vivesa del gato, es una superposición de vivo y muerto. Pero fíjense que, bueno, y con 50% de probabilidad, porque esa era la probabilidad que tenía ese dispositivo atómico, ese que me introdujo la aleatoriedad en este experimento, esa aleatoriedad se correlaciona con todo lo que yo tengo ahí adentro, con todos los objetos escritos por la cuántica. Pero el punto clave también en esto es que este estado no me dice que el gato está vivo y muerto, me dice que no está definido, o sea, no está ni vivo ni muerto, y tampoco está vivo y muerto, no está definido. Eso es el significado de, digamos, de alguna manera de una superposición, como algo así, digamos, que sería vivo y muerto. Bueno, la función de Schrodinger nos da la evolución en el tiempo del estado cuántico, es el que describe, o el que tiene toda la información del sistema cuántico que yo estoy describiendo, a eso lo llamamos proceso U, porque es unitario, con unitario lo que quiero decir es que esta evolución no destruye superposiciones, no destruye probabilidades, no se rompe en simetrías, es determinista y es reversible, o sea, yo puedo ir para atrás en un tiempo, puedo hacer todo lo que tengo en esa ecuación. Pero por otro lado hay otro proceso que es cuando hacemos una medición, cuando hacemos una medición y por ejemplo en el dato, ok, lo encontré, está vivo, luego que hacemos esta medición decimos la función de onda colapsa, y entonces se obtiene un estado definido, por ejemplo, yo decidí medir la propiedad del dato viveza, para que la viveza obtenga vivo. Ese proceso lo llamamos R porque se produjo una reducción de la función de onda. Pero fíjense que este proceso U y R son totalmente distintos, uno es, el proceso U es unitario, y el otro es totalmente espocántico, irreversible, se pierde información, son dos procesos bien distintos, pero la ecuación madre de la física cuántica es la ecuación de Schrödinger, esa es la que nos da la evolución en el tiempo. La conclusión es que cuando hacemos una medición obtenemos ahí un estado definido y no hay más superposición, tuvimos que haber hecho una medición para destruir esta superposición. Esquemáticamente es un gráfico así de dos dimensiones, imagínense que tenemos la función de onda que tiene esa forma, ¿no? Como una gaussiana, hacemos una medición, la función de onda colapsa, entonces pasaría algo, descriptivamente, esquemáticamente pasaría algo así. Pero fíjense que al principio entonces nosotros podemos hacer nuestras cuentas y calcular cuál es la incertidumbre de alguna variable de algún operador en ese estado, ¿sí? Entonces delimitamos cuál es la región, dónde van a estar los valores más probables, cómo vamos a armar esa superposición, eso es toda una apuesta que nosotros hacemos. Ahora, cuando hacemos la medición, tenemos un valor determinado, ¿sí? Entonces el problema de la medición tiene que ver con esto, con ¿cómo es entonces que una superposición, por ejemplo, en la posición X de una partícula, a un estado definido en X si la ecuación de Schrodinger no destruye superposición? Ah, bueno, pues ya dijimos, tuvimos que haber hecho una medición. Pero si alguien o algo hace una medición, es de donde nosotros obtenemos un estado definido para existirla. Pero algo externo tiene que hacer colapsar el estado de la medición. Y por otra parte, el concepto de medición no es definido dentro de la física cuántica. No hay ningún libro de física cuántica que nos diga, nos defina qué es, qué establece y qué es hacer una medición. Lo que es tan grande tiene que ser un objeto para que su estado colapse y no esté en superposición. Quienes ser grandes como un gato, quienes ser grandes como una bacteria, como un virus. Yo, por ejemplo, tengo un protón y un electrón en un átomo. Bueno, eso va a colapsar. ¿A qué le llamo objeto? ¿A qué le llamo aparato? No sabemos en definitiva cuándo es que tenemos que usar, no es tan clara la receta de cuándo uno tiene que usar la regla unitaria, la ecuación de Schrodinger, y cuándo se produce una medición, cuándo tenemos que usar el otro proceso, son totalmente distintos. Entonces, la evolución cuántica no puede producir el colapso, la ecuación de Schrodinger no produce el colapso, entonces, ¿qué cosa lo produce? Bueno, hay respuestas varias. Por un lado, uno podría tomar la postura de Bohr radical y decir, no, no, mirá, que es con la frase que yo arranqué la charla, ¿no? Mirá, la física tiene que encargarse de lo que se observa. Lo que hay antes de que yo observe no existe en la naturaleza, no hay ninguna realidad, los objetos no existen, solamente cuando yo los miro y los observo es que toman protagonismo y es relevante decir algo acerca de ese objeto. Yo no lo observo, no existe. Bueno, es un poco radical, no es la opción que hoy la física nos gustaría, ¿no? para describir la naturaleza. Otra lección sería decir, bueno, no, la culpa es del aparato, que el aparato interactúa con tu sistema y hace para observar la función de onda. Bueno, pero la pregunta sería entonces, ¿cuán grande tiene que ser algo para que sea un aparato? Como les decía recién, un protón y un electrón, si yo quiero describir al protón, eso significa que el electrón está siendo de aparato, está midiendo al protón, y no, tendría que ser más grande. Bueno, ¿cuántos electrones o cuántos protones tengo que tener juntar para decir que apareció un aparato? Bueno, no está claro. Otra opción sería decir, fue el observador. Bueno, pero entonces, ¿qué cosa define un observador? Un gato sería un observador, una persona sería un observador, esa persona, ¿cuán calificada tiene que ser? Tiene que tener un doctorado hecho, como decía John Bell, por ejemplo, para que sea un observador calificado y haga colapsar la función de onda. No sabemos. Otra opción sería decir, bueno, mira, no hay ningún objeto en el universo que esté solo y aislado y va solo en el universo, hay un medio ambiente, hay un entorno, ese entorno nuevamente se correlaciona con tu sistema, interactúa con tu sistema y hace colapsar la función de onda. Sería una opción que es la línea de un corrente. Bueno, en conclusión, lamentablemente nada de esto resuelve el problema de la medición de la manera completa y satisfactoria. si bien para alguna situación en el laboratorio uno puede aferrarse a alguna de estas ideas y resolver parcialmente el problema, el problema no está resuelto de manera satisfactoria. Ahora, volviendo a la cosmología, al proceso inflacionario del sentido del universo, este problema es peor en el caso cosmológico y una de las primeras personas que menciona este problema que en la cosmología debería ser peor fue John Bell justamente en un trabajo de 81 en donde dice los cosmólogos incluso más que los físicos de laboratorio deben encontrar las reglas interpretativas de la mecánica cuántica algo frustrante. Bueno, entonces, ¿dónde está el asunto? Como les decía, cuando hacemos la vamos a hacer la descripción cuántica de las perturbaciones al principio del universo como pensamos que se generaron en parte de ese proceso de cuantización uno tiene que elegir el estado el estado de vacío en el cual estaban esas perturbaciones para hacer nuestras cuentas. El problema es que en un espacio-tiempo curvo esa elección de vacío no es única. No solamente no es única sino que puede no estar bien definido entonces uno tiene que encontrar algún criterio por el cual establecer esta elección. ¿Qué es la siguiente? Cuando comienza la inflación vemos que el espacio-tiempo con la geometría del espacio-tiempo era lo suficientemente isótropa y homogénea la geometría algo que lo que llamamos sería muy parecido a un espacio-tiempo de desíter perfectamente isótropo y homogéneo no hay puntos ni direcciones del espacio dirigido todos son equivalentes entonces nuestro estado cuántico para la materia para los campos para el inflatón vamos a elegir algo que sea consistente con eso se conoce como el vacío de Bush-David realmente pensemos que la función de onda tiene esta forma en el estado fundamental en el estado vacío tiene esta forma una forma de gaussiar de hecho lo que estoy graficando ahí tiene que ver con la función de onda al cuadrado con la probabilidad y en el eje horizontal estoy mostrando uno de estos modos del campo uno de estos modos de furia del campo y bueno como es una cosa compleja de hecho por ejemplo graficamos la parte real pero bueno eso es un detalle no importa lo esencial es que imagínense que la función de onda en el estado vacío para las perturbaciones tiene esta forma es como la de un oscilero armónico como el estado fundamental de un oscilero armónico donde uno puede calcular el valor medio el valor de expresión que era cero la oscila central es cero y uno también puede calcular la incertidumbre que es el ancho de esta oscila esa es la incertidumbre cuántica en este estado bueno sé que entonces para esta cantidad para las perturbaciones del inflatón en principio tenemos todos los valores posibles que están debajo de la curva roja o sea el estado más general estado cuántico más general perdón el estado cuántico es el vacío pero el valor que puede tomar esta cantidad esta perturbación son todos estos valores posibles o sea el estado más general es ser una superposición de todos estos valores de alguna manera posición X en un auxilio cuántico si yo no voy y no hago una medición no tiene un valor definido la incertidumbre lo que me da es un rango en el cual yo voy a tener los valores más probables que puedo encontrar si ocurriera una medición eso es lo que uno calcula con un auxilio armónico en principio el estado en la posición está en una superposición luego se supone que inflación actúa sobre este estado de vacío y genera las semillas moriales etc pero fíjense que el vacío entonces las incertidumbres cuánticas que uno puede calcular pero no tiene perturbaciones porque este estado está representando una situación que es perfectamente isotropa y homogénea entonces la cuestión es ¿cómo es que pasamos cuánticamente de un estudio de superposición perfectamente isotropa y homogénea o sea no hay semillas de estructura a otro que no tiene superposiciones y que contiene inhomogeneidades o sea las semillas de estructura que posteriormente terminan formando galaxias etc la cuestión de Schrodinger no rompe sin olvidar ni a la evolución bueno recurramos lo que recurrimos para explicar situaciones en el laboratorio fue culpa del aparato fue culpa de un observador fue culpa de que el medio ambiente interactúa con su sistema pero el problema es que nada de esto es el principio del universo no nos sirve como justa tenemos un problema nuestro trabajo actual tiene que ver con estudiar modelos alternativos para generar las perturbaciones iniciales en el universo temprano ver cómo solucionar este problema en el contexto cosmológico entonces siguiendo unas ideas fundamentalmente de Dios y de Penrose Daniel Sudark y los colaboradores en el año 2005 propusieron aplicar las ideas lo que llaman las esquemas o teorías de colapsos objetivos a la cosmología la idea es que durante inflación se producen colapsos en los estados cuánticos iniciales y que el proceso es algo similar a lo que sucede con una medición o sea uno parte de un estado de vacío y la evolución ya no va a ser dada por la posición de Schrodinger que conocemos va a ser dada por otra y esa evolución hace que este estado de vacío pase a un nuevo estado como si hubiera sucedido una medición en donde ese estado ya no tiene las simetrías iniciales ¿qué de colapsos objetivos no son nuevas? fueron entre los 70 fundamentalmente con Philip Perth después fueron desarrolladas un poco mejor y muchas variantes surgieron entre los 80 y los 90 con Girardi Remini, Weber Rubios y Philip Perth por supuesto la idea es modificar la teoría cuántica para describir la evolución de un estado cuántico sin observadores externos ni aparatos que hagan medicamentos eso es el punto clave por supuesto tiene que ser consistente con expresiones de la física cuántica estándar que son fabulosas y funcionan todas bien o sea toda la fenomenología microscópica la tiene que explicar tal cual como la hace la física cuántica estándar pero resolverme el problema de que situaciones macroscópicas por ejemplo los gatos no están en superposición en nuestra vida de la sociedad tiene que contemplar esos dos regímenes modificaciones tener varios ingredientes por un lado tienen que ser no lineales justamente para evitar situaciones de superposiciones macroscópicas y dar la localización de la función de onda la evolución tiene que ser unitaria justamente para evitar el colapso tiene que ser estocásticas para reproducir las probabilidades cuánticas dadas por la regla de Born que sabemos que funcionan bien y contener un mecanismo como llamamos un mecanismo de amplificación para discriminar cuando una escala es microscópica cuando estoy en una situación microscópica y cuando estoy en una situación macroscópica como les decía hay muchos modelos nosotros trabajamos con este que se llama el CSL es el modelo más completo el más actualizado como la versión más moderna que contiene todos estos ingredientes esencialmente lo que se hace es hay una modificación en el Hamiltoniano de la teoría por estos términos que están aquí en rojo en donde este lambda es un parámetro que cuantifica la tasa de colapsos es el valor de ese nuevo parámetro que produce la teoría vendrá dado por los experimentos y es quien otorga este mecanismo de amplificación entre los microscópicos y los macroscópicos por otro lado acá hay una función también un proceso es un oído clásico continuo estocástico tipo Wiener imagínense que es como si fuera un proceso bromiano un efecto bromiano movimiento bromiano es algo muy similar pero en este caso de la cosmología sugerido también por Dios y por un perro no está claro pero sospechamos que este ruido tendría un origen en el campo gravitatorio porque justamente el campo gravitatorio es ese ruido de fondo que nosotros no podemos apagar de ninguna manera que siempre estaría presente son actividades que se están siguiendo y entonces aquí aparece A este operador A también en la ecuación que es lo que llama el operador de colapso el operador de colapso lo que nos dice es que el estado va a evolucionar y naturalmente la evolución o sea sin que hagamos ninguna mención con un aparato ni un observador ni nada la evolución sola de esta ecuación lleva el estado a un autoestado de este operador de colapso también hay una regla para la probabilidad lo que termina haciendo esta combinación de estas dos ecuaciones es que la evolución sea unitaria por lo tanto la norma del estado evoluciona o sea piense que el estado no permanece normalizado sino que evoluciona esa norma y el estado más probable que va a ser el que tenga mayor norma justamente bueno este modelo fue fundamentalmente desarrollado por Philly Perth a fines de los 80 es el modelo que nosotros usamos y en el curso de la cosmología lo que hace la evolución de esta teoría cuántica multiplicada es llevarnos al estado de vacío al vacío de Bunch-Legis a un nuevo estado que ya no es más y es otro polomógeno o sea que es asimetría inicial de estado inicial entonces o sea las inhomogeneidades vuelvo a lo que a lo que dice al principio de la charla en estos coeficientes ALM donde estaba la información por ejemplo de las anisotropías en el fondo cósmico en microondas estaba relacionado con esta perturbación a la curvatura ¿sí? que era un objeto clásico entonces nuevamente nos hacemos la pregunta de cómo es que pasamos de una definición cuántica a la perturbación clásica en el espacio-tiempo clásico ¿no? como les mencioné la manera es asociarlo con las fluctuaciones en el vacío las fluctuaciones de este campo en el estado de vacío esa es la manera tradicional en la que se hace pero yo ya les mostré que justamente el estado de vacío es un estado perfectamente isotropodomogéneo y si la evolución viene dada por la cuántica estándar por la evolución de Schrödinger ese estado siempre va a permanecer isotropodomogéneo nunca podrían aparecer perturbaciones clásicas ni cuánticas ni clásicas a la curvatura en nuestro enfoque tenemos dos opciones para relacionar estas cosas una es la versión más más ortodoxa más radical la que pensamos que está mejor fundamentada conceptualmente desde el punto de vista de hacer una teoría cuántica de campos en espacios cinco furgos que es adoptar la gravedad semiclásica lo que se llama la gravedad semiclásica y es decir que la geometría en particular las perturbaciones a la métrica al espacio-tiempo siempre es una cantidad clásica y lo que uno va a cuantizar son los campos de materia el inflatón en el caso de inflación entonces a través de las ecuaciones de Einstein perturbadas uno lo que encuentra es que esa perturbación a la métrica clásica está relacionada del lado derecho con el valor de expectación de lo que se llama el momento conjugado en el inflatón en el nuevo estado fíjense que ya no es más el estado vacío sino que es el estado evolucionado el estado ahora con las simetrías rotas el estado post-colapso ¿sí? bueno como las ecuaciones de Einstein nos relacionan estas dos cantidades de esta manera claro en la convocía parece ser por lo menos en esta instancia parece ser muy adecuado elegir como operador de colapso esta cantidad que está acá en el momento conjugado entonces cuando esta cantidad sea distinta de cero producto del colapso va a aparecer una perturbación en la curvatura una perturbación en la métrica bueno esta es la primera opción esto ya en el año 2013 otra opción es decir bueno hagamos una cuantización a lo estándar cuanticemos a lo Mujano Sasaki es cuantizar las dos cosas tanto la métrica las perturbaciones a la métrica como los campos de materia como el inflatón nosotros esta versión la vemos con algunos problemas técnicos que me voy a entrar en detalle acá pero igualmente nosotros decidimos ir también por este camino un trabajo que hicimos en el 2016 para ver cuánto se diferían y en cuánto podrían diferir las predicciones si uno incorpora a la versión estándar estas teorías de colapso entonces en este caso la identificación que se hace para la perturbación clásica a la métrica es decir eso va a estar relacionado como si uno hiciera una medición al valor de expectación del objeto cuántico del operador cuántico en el estado post-colapso dado por la evolución no unitaria entonces las ecuaciones de Aésten ahora nos relacionan esa cantidad clásica a la perturbación de la curvatura con este operador que también es el momento conjugado pero en donde ahora contiene la información tanto de que estamos cuantizando la métrica como el inflatón es el momento conjugado a la variable mojano-sasal la conclusión que yo quiero mostrarles acá más allá del último es que observemos que en el estado de vacío en nuestro enfoque cuando no hay colapsos la apertura nacional de curvatura es cero por lo tanto este introducir estos mecanismos de colapso a través de una teoría cuántica modificada nos permite encontrar un mecanismo que serán los colapsos los cuales serían los que encienden las perturbaciones hacia la curvatura es como que logramos tener un mecanismo para explicar desde lo fundamental la idea de por qué pensamos y cómo pensamos que surgen estas perturbaciones y no tenerlo que estar asociando de manera poco ad hoc con esto de las fluctuaciones cuánticas del vacío sino que damos de una manera un poco más bajada al asunto en este enfoque más ortodoxo si se quiere o más radical en donde suponemos válidas las ecuaciones semiclásicas de Einstein por lo menos desde el momento de inflación nosotros explicíamos que el origen cuántico de las estructuras en el universo sería un esquema como este por un lado tenemos la geometría clásica como les decía por el otro lado del lado derecho de las ecuaciones el campo de materia que vamos a describirlos con la cuántica que elegimos un estado de vacío el de Bunch Davis perfectamente hizo otro codemogéneo y entonces hasta ese entonces la geometría del espacio-tiempo es tal que el espacio es perfectamente isotroco y homogéneo la perturbación a la curvatura es cero luego suceden los colapsos durante infusión el espacio-tiempo pasa a un nuevo estado que sí tiene perturbaciones entonces vía las ecuaciones de Einstein van a lanzar la perturbación a la curvatura o sea la curvatura ahora una vez sucedidos los colapsos ya no va a ser cero la perturbación y luego sigue el programa de que se produce el recalentamiento evolución gravitacional y aparecen las estructuras que nosotros observamos estrellas galaxias etc uno podría decir bueno esto hubo ideas que pueden testear observacionalmente acá simplemente menciono unos ejemplos de unos colegas donde distintos modelos de colapsos las predicciones para los efectos de potencia del fondo cómico del microondas uno las puede contrastar observacionalmente puede poner cotas a las parametrizaciones de los colapsos uno puede decir bueno pero en definitiva agregaste algún ingrediente por ahí y no agrega más que eso o podés hacer una predicción realmente novedosa distinta al enfoque estatal bueno la respuesta es afirmativa y tiene que ver con los modos B de la conectación del fondo cósmico del microondas ustedes saben que emisiones como el satélite Planck ya ha puesto gotas a un parámetro que se llama el parámetro R este parámetro cuantifica de alguna manera la existencia de ondas gravitacionales primordiales en la época de inflación que se llama en el fondo cósmico de microondas y los datos del satélite Planck con una cota sobre este parámetro R y dicen que ese parámetro tendría que ser menor a 0,1 una cosa así pero fíjense que el valor cero de hecho es el más consistente con las cotas observacionales del fondo cósmico de microondas hasta este momento estas cotas han permitido ya descartar algunos modelos inflacionarios algunos potenciales del campo Platón en distintos modelos inflacionarios algunos sobreviven otros no pero en general los modelos inflacionarios predicen un cierto grado de ondas gravitacionales y por tanto en general los modelos inflacionarios estándar predicen que el valor R debería ser distinto que cero bueno este épsilon que aparece acá es un parámetro de inflación es un número menor que 1 esta cantidad tiene que ser chica pero en principio la mayoría de los modelos dicen que debería ser distinto bueno sin embargo en nuestro modelo más radical la subunidad de gravedad semiclásica la predicción es que esos modos sensoriales deberían estar fuertemente suprimidos por una cantidad considerable de varias zonas de magnitud y de hecho la predicción es que este R debería ser menor que 10 a la menos 3 lo cual es perfectamente compatible con los datos observacionales hasta este momento con la no detección de estos modos B en el fondo cósmico de mi gravedad esta sería como la predicción en el marco la predicción distinta en el marco más ortodoxo de teoría de plazo de la situación como les decía junto a con Gabriel León hicimos un trabajo donde hicimos ver en cuánto podían diferir agregando colapsos a la versión estándar la alcaldización estándar de la Mucano Tazaki explicamos las predicciones tanto para las perturbaciones escalares como tensoriales para las escalares bueno encontramos que la diferencia era como está acá donde está este contiene la información de colapsos y entonces efectivamente vemos que si los colapsos no están el espectro es cero o sea no hay perturbaciones como es lo que esperamos para un mecanismo que incienda las perturbaciones pero esencialmente las predicciones son uno puede obtener predicciones consistentes con las observaciones del fondo cósmico de microondas y además consistentes con las predicciones estándar y en particular lo que les quiero mencionar es que la predicción para el parámetro R de los modos sensoriales si bien como les mencioné recién en nuestra versión que pensamos que está mejor conceptualmente situada en la realidad semiclásica predice en modo R muy chico muy suprimidos agregar colapsos en el esquema de la condensación canónica estándar nos permite recuperar la misma predicción que la estándar estaría en pie de igualdad en este caso con la versión estándar bueno algo de esto también nosotros hicimos en otro trabajo junto con un alumno que tuve que hizo la licenciatura Mauro Mariani en donde calculó estos modos sensoriales para obtener el colapso y eso hicimos una publicación bueno esto simplemente para mencionarles con Gabriel Levan y Susana Landau aplicamos estas ideas de colapsos a una congología totalmente distinta una congología que se llama de bouncing en donde eran universos cíclicos en donde antes de la expansión del universo hubo una fase previa de contracción y entonces hay modelos que dicen que uno podría generar el espectro observable en el 100V generando las perturbaciones en la fase de contracción y no en la expansión entonces hicimos ver si aplicando los colapsos a este tipo de modelos uno podía también generar un espectro como lo observaba en el fondo conmigo de microondas en esta fase de contracción y efectivamente encontramos que sí bueno este es uno de los ejemplos hay como cuatro opciones en esto y describamos las cuatro opciones en las cuatro opciones uno puede encontrar en concordancia con las observaciones les quería comentar ya y terminando les quería comentar también una de las últimas cosas que nosotros hicimos tiene que ver esto con un trabajo que UNRU el efecto UNRU en la física con unos colaboradores sacaron un trabajo en el año 2017 sugiriendo que podían explicar con un modelo la energía oscura y en particular dar una respuesta a lo que se conoce como el problema de la constante cosmológica en la cosmología el problema de la constante cosmológica para algunos consiste en la peor predicción de la física teórica de todos los tiempos así la llaman porque esencialmente lo que dice es que el valor que uno observa para la energía oscura difiere como por 120 órganes de magnitud con la predicción que uno obtiene usando teoría cuántica de campos en estado de vacío cuando esta gente dice solucionar ese problema el modelo propone que si las fluctuaciones cuánticas de la densidad de energía de los campos en el estado de vacío gravitan entonces vía las ecuaciones de Einstein el espacio sentiría ese efecto haría como una especie de oscilaciones se generarían ciertas sinogogeneidades que resultarían en la aceleración observada para el universo y resolviendo además el problema de la constante economológica bueno entre ellos Diego Macistelli y Leonardo Trombetta hicieron un trabajo criticando un aspecto una de las suposiciones teóricas un aspecto teórico de este modelo del año 2018 impida un ruble porque en realidad crítica no es muy relevante porque la suposición que nos criticaba de hecho nosotros en el trabajo decimos que se ha permitido violar esa suposición así que no vemos ningún problema y entonces después un ruido y compañía sacó otro trabajo mejorando aún pero dando la apuesta y mejorando su modelo diciendo con esta cantidad de campos explicamos todo este problema bueno nosotros hicimos un trabajo junto con Daniel y Gabriel y Gabriel León hicimos un trabajo en donde justamente detallamos todos los aspectos técnicos con los cuales este modelo no podría funcionar pero lo traigo a colación de esta charla porque hay una cosa en particular que tiene que ver con lo que con todo lo que yo estuve mencionando en esta charla y tiene que ver con que estas cuentas para el modelo se realizan en un estado de vacío y ese estado de vacío la evolución unitaria en el marco de la física cuántica estándar ese estado de vacío nunca podría evolucionar hacia otro estado en donde aparecen estas inomogeneidades que dicen los autores que aparecen entonces por lo pronto se necesitaría correrse la física cuántica estándar para poder generarse esas inomogeneidades es uno de los puntos técnicos que tiene problemas este modelo y por eso se lo menciona en el marco de esta charla así que si las frustraciones cuánticas habían sido bien resolver el problema de la constante cosmológica la respuesta es que no y este año Perón Martín y Vicente Benin sacaron un trabajo diciendo que por primera vez la aplicación ya estoy terminando la aplicación directa del modelo CSL que uno utilizaría en un laboratorio extrapolado en una situación cosmológica permitía establecer que la mayor parte de los modelos basados en la teoría CSL podían ser descartados por las observaciones salvo un subset muy chico esto es lo que dicen acá en las conclusiones del trabajo y eso era descartado porque las observaciones las cotas puestas en experimentos de laboratorio diferían en muchos órdenes de magnitud por lo que uno obtendría a través del fondo cosmológica entonces en este trabajo dicen bueno estas observaciones parecen arrojar una sombra sobre los modelos CSL bueno en junio de este año hicimos contestaciones haciendo un comment diciendo por qué nos parecía que el punto clave esa conclusión no podía ser correcta y hace dos semanas mandamos un trabajo publicar en donde hicimos una exploración de todo el landscape disponible o casi un aspecto bastante amplio digamos de todas las opciones que uno podría tener y por qué esa extrapolación está lejos de ser la que usaron los autores para llegar a esa conclusión está lejos de ser la más adecuada para aplicarla a la cosmología y que por lo tanto hay un amplio margen para seguir trabajando ya bueno entonces las conclusiones primero que quiero remarcar porque es una cuestión muy difundida incluso en el ámbito de la regulación es esta distinción entre que fluctuaciones cuánticas no son lo mismo que perturbaciones el mecanismo de colapso nos permite encender las perturbaciones primordiales rompiendo las simetrías de la imagen inicial nos proporciona también una respuesta natural para la clasicidad para el crecimiento de la clasicidad el PSL si bien al momento es una teoría no relativista ya hay intentos relativistas pero bueno por lo tanto por el momento se demuestra fenomenológicos mostramos suficientemente que existe un amplio landscape para explorar tanto para la elección del operador de colapso como para el parámetro de la teoría de este parámetro de colapso la aplicación del modelo de PSL al universo inflacionario nos predice cosas que uno puede contrastar o sea los resultados son compatibles con las observaciones del fondo cósmico de microondas hay dos versiones en las cuales uno puede aplicar la que mejor nos parece actuada es la versión de gravedad semiclásica donde naturalmente uno obtiene algo que es consistente con la actual no detección de los modos B del fondo cósmico de microondas de hecho alguna cosa que también lo mencioné que algunos potenciales inflacionarios que de hecho son descartados por las observaciones de Plan podrían seguir valiendo en el marco de estas generos de colapso podrían a la pena podrían ser permitidos y la contización a la mojana o sasaki que también hicimos exploraciones por ahí uno obtiene que las predicciones son similares al caso de esta para los que estén interesados en estos temas hice un trabajo a principio de este año también que se había publicado ahora en julio en donde comento todas estas ideas de fondo para un público un poco más general alguna especie de radio y toda esta temática creo que queda en el más erudativo en la última edición de la revista del planetario en el CINUOVE también en el CINUOVE este año hice una serie que se llama el artículo el origen cuántico del universo que tiene un aspecto educativo lo pueden buscar ahí ahora puedo pasar por chat si tienen bueno esto es lo que quería contarme gracias Gabriel antes de pasar a las preguntas quería agradecerle a la gente que nos sigue desde YouTube y que en las próximas de miércoles por medio vamos a tener las próximas charlas chau